Háblanos un poco acerca de la actividad de este día. Sí, mira, hoy en el taller de manualidades de aquí de la Biblioteca Octavio Paz, lo que estamos haciendo son figuras de papel, es decir, papiroflexia u origami. Y principalmente vamos a comenzar el taller con la figura de la grulla y ahorita se les está enseñando eso a los niños. ¿Cuál es la finalidad de impulsar este tipo de actividades en los menores? Bueno, principalmente es que agarren destreza para aprender a utilizar todo su cuerpo, principalmente las manos, para que aprendan a expresarse. Además de que la papiroflexia en Japón, que es el lugar de origen del origami, se considera un arte. Entonces, dentro de las ramas del arte tenemos la papiroflexia. ¿Cómo recibieron esta actividad los menores? Pues se ven entusiasmados con el hecho de aprender a crear cosas con sus manos y con cosas tan sencillas como son hojas de papel que pueden encontrar hasta en sus casas e irles a enseñar a sus papás. ¿También desempeñarán algunas otras actividades próximamente? Claro que sí. Bueno, dentro de este mismo taller vamos a tener cuentacuentos y vamos a tener otro tipo de manualidades como pintura y dibujo y posteriormente se van a estar anunciando en Facebook diversas actividades que se van a hacer dentro de este taller sabatino. Claro que sí, esperamos a todos los niños de la localidad aquí en la Biblioteca Octavio Paz todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía.